Cuando se va de casa, que triste me tomo, que estoy tan enamorado La negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me tomo Ay, ay, ay Esa negra linda tama, es mi chovilombo Esa negra santa tama, es mi chovilombo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la comida que ella me juega Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la comida que ella me juega Esa negra linda tama, es mi chovilombo Esa negra santa tama, es mi chovilombo Pique leo, mandenga, pique leo, mandenga Oye mi cielo noco esta negra, es mi chovilombo Pero mi cielo noco, cogele Pique leo, mandenga, pique leo, mandenga Pique leo, mandenga, pique leo, mandenga Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita Si tú te grabas, ¿qué pasa? ¿Con qué me grabas en nada? Maldita, maldita